Hola, ¿qué tal amigos? Soy Tatiana Figueroa del programa Somos tu Comunidad, que se emite por aquí, por OVM Radio, todos los martes a la una de la tarde. Es una bendición poderte conocer. Queremos que estés en la sintonía de nuestra estación, que te conectes con nosotros, que nos des like en Facebook, para que te salgan todos los programas que emitimos desde aquí. Queremos que seas parte de nuestra comunidad virtual. Queremos conocerte, saber qué es lo que tú quieres, cuáles son tus necesidades, porque nos interesa conectar contigo y hacerte parte de nuestra vida diaria. Así que no te pierdas nuestro programa y todos los programas que salen a través de OVM Radio. Estamos aquí para servirte porque somos una comunidad virtual globalmente en todo el mundo. Nos vemos.